Hola, mi nombre es Jorge Carniglia, académico de la Universidad de Chile, con más de 30 años de experiencia. Quisiera invitarlos al curso de Category Management, donde tendremos la oportunidad de ver cómo dar una mejor respuesta a los consumidores, hoy día cada vez más exigente. ¿Por qué más exigente? Porque tienen más alternativas de precios, más alternativas de marcas, más alternativas de canales de distribución, lo que lo hace ser mucho más complejo poder satisfacer. Los espero en el curso de Category Management.